A mí no me importa lo que tramas, aquí lo que importa es lo que hagamos En lo oscuro no se pierde el tiempo, por eso si tú quieres nos matamos Vamos a formarla donde sea, motiva hasta andamos llegando Cuando las luces se te crucen Dile a tu novio que andamos cazando, y hay muchos títeres que ya la está formando La calle encendía y empecé prendiendo, hoy ando en la mía Y andamos cazando, socio tu gata Andalucía, yo tú la amarraría Y si no aparece de noche, va a parecer de día Sola se quitó el broche, será que anda encendía Corriendo por la mía, por ahí anda prendía Ella andaba cazando, me dijo que yo era su presa Pero se llevó una sorpresa Y tu novio está loco por tirarse, pero lo piensa Me dicen que por mi casco está dando recompensa Y puedo hacer que se caiga gratuito Con una del distrito, con uno de Quintana que hay mito Cuidado con lo que diga en el micro Porque eso de los federales, papi, no es mito Dile a tu novio qué Andamos cazando, y hay muchos títeres que ya la está formando La calle encendía y empecé prendiendo, hoy ando en la mía Y andamos cazando, socio tu gata Andalucía, yo tú la amarraría Y si no aparece de noche, va a parecer de día Sola se quitó el broche, será que anda encendía Corriendo por la mía, por allá no aprendía